Y bueno, audiencia de YouTube, sean bienvenidos a Pequeñas Pesadillas, estoy aquí con la audiencia de YouTube, estoy aquí con el chat de Twitch. Así que vamos, es el momento, como estaba diciendo, llegó el cambio de clima, está haciendo un poquitito ligero, un poquito de frío, ligeramente frío, así que, ¿por qué no jugar algo Spooky? Creo, creo, Spookymon, Selector y Bugaloo, yes, que no sé qué tan Spooky sea, pero, let's a go. No sabía que Bamko había localizado el juego, no tenía ni idea, Bamko siempre son los lugares más inesperados, bueno, aquí vamos, espero que los volúmenes estén bien, maízense, está muy alto, muy bajo, No sé si el volumen sea muy necesario en ese juego, bueno, en todos los Spookymones el volumen es necesario, pero, veamos, veamos, oh, oh, díganme si el volumen está bien, por favor. ¿Es una persona? ¿Es un champiñón? Mario Ah, no, es un ser humano Ok Hola Obviamente tenías que estar en un kimono Because why the hell not Eso hace que todo sea más spooky Bueno, espero que la transmisión esté bien Porque en mi otra pantalla se ve medio raro Meo crusty se ve en la otra ¿Cómo ven la transmisión? ¿Se cortan los cuadros o lo ven fluido? Ok ¿Se escucha bien? Ok Estoy probando los botones Ok, con esto me agacho Con esto puedo acercar más Ok, con esto me voy a levantar Fantástico Se cortó por un momento Ok, no lo ven como que Un cuadro por segundo, ¿no? Porque está sufriendo mucho con los cuadros Está como que 16 cuadros por segundo Y no sé si sea porque Lo estoy transmitiendo de una manera no usual Así que por favor indíquenme ¿Lo ven bien? ¿Lo ven fluido? No, no sufren más bien No sé qué hago preguntándoles Voy a abrir Twitch en mi celular A ver qué tal se ve Vamos a ver Creo que está parado No veo que se mueva A ver Ok, bote algo Ok, no se No se he cortado En la transmisión Creo Lo siento audiencia de YouTube Tienen que aguantar esto Y ok, ya No se ve mal Estoy teniendo un ad break Ok, bueno Ok, puedo empujar eso Ok, jump I can do them stuff Ok Ok Me gusta que de frente no me lanzan un tutorial I like it Me gusta el ambiente Escuchen el sonido de la lluvia Voy a subir un poco más de volumen Tengo que salir Subir un poquito más Tengo que volver a poner el chat Para no perder el chat No va súper fluido Pero no molesta Sí, eso es lo que me preocupa Eso es lo que me preocupa Quiero ver si puedo arreglar eso Bueno, lo arreglé Creo Ah, no Vuelvo al juego Y suelo poner como que Súper lie Oh, Dios Oh, chat Espero que lo puedan disfrutar Por más de que esté Medio Lagi Voy a A ver si puedo arreglar esto A ver Voy a seguir haciendo dificultades técnicas Ok En parte ya se arregló el problema Creo Ok Hacemos Hacemos Un hueco ¿Qué será? Para mí flow de perfecto Pero en mi otra pantalla De lo que veo que yo les estoy transmitiendo Está como que sufriendo A 17 cuadros por hora Configuración de UVS Sí Pero está corriendo bien Chat ¿No lo ven como que Un cuadro por segundo? Eso es lo que me preocupa Ok Prendí esto ¿Ahora qué? ¿Verdad? Creo que Puedo hacer algo con algún botón Tiene que haber algún botón que pueda como que grab Te vine sujetándome de algo en algún momento No No aprendes esto Ah con este Ok Listo No quiero entrar El problema de cambiar eso Tendría que volver a empezar el stream Así que si no les molesta Podría hacer eso Buena audiencia de YouTube Tras hacer problemas De cosas Tras tratar de arreglar ese problema No se puede arreglar Entonces fue Por lo menos espero que la grabación salga bien Porque si no sale bien Voy a estar muy triste Ok Hola, hola Bienvenidos Puedo ir ahí arriba Doe No, no puedo Ok, ya Trépate acá Vamos Estamos jugando Little Nightmares Para que se vea Cozy Y esto no me apaga el Ok Como ya cambió el clima Creo que es momento De algo Spooky Ustedes saben que no más uso fácilmente Así que A lo que sea Espero que el sonido esté bien Que se escuche bien En el ambiente De la lluvia A ver Voy a subirlo un toque más Perdí el chat Para variar Si es Spooky time Ok Puedo tirarme a mi muerte Si, si puedo Lo siento Tenía que probarlo Todo fue un mal sueño Póngase cómodos Como digo No sé nada de esto No spoilers Please Ok, vamos Fatal frame Fatal frame Fue como que Mi introducción De los spooky Desde ahí Como que Los jump scares Ya no son nada Es como que ¿Cómo alguien se puede asustar Con fatal frame? Es lo que pienso No puedo ver ¿Me he jalado? No, no he hecho nada Eso digo ¿Qué es esto? Oh, ups Lo siento Lo siento No ¿Puedo levantarlo? ¿Por qué tiene un ojo? Por como se mueven las cosas Siento que estoy Como si estuviera en un barco Pero Kind of weird Acá no hay tormentas Así que Esta es mi tormenta Jaja Ok ¿Cómo era para ir a Para agacharme esto? Ok Cigarros Eso se asusta Los impuestos Se asustan Recuerden que estoy muy callada Estoy como que tratando De meterme en el En el ambiente El juego Porque creo que tiene Muchas interpretaciones Y quiero saber Me da curiosidad Cuál será la mía Siento que soy un submarino Pero el hecho de que Hay cosas maltratadas Hay Cigarros Siento que El psiqui De este Niño Niña Niñe Niñix No está bien Sí Por eso me encanta Que solamente Puedo hacer esto Uh Ok Vamos Salta Ay Que no llego Tendré que llevar algo conmigo ¿Qué puedo llevar? Que no puedo mover esto No puedo mover esto No puedo hacer doble salto ¿Podría mover esta caja? Que está acá abajo No puedo Ah Ahí hay polvo Me encanta Estoy saltando a la cama Uy Uy Ah Gracias tutorial Si no dices Se va a quedar saltando Todo el día Papel higiénico ¿Puedo incendiarlo? ¿No? 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 Bueno No estoy incendiando El papel higiénico Ok Carta ¿Puedo leerla? ¿No? Ok Ah Me acabo de dar cuenta De lo que hay acá arriba Y um Yeah Not kid friendly Ah No me digan que tengo que Jalar la silla Ah Bueno Ven acá No puedo hacer nada Con la carta ¿No? Nada No Ok Welp No hay mucho que pueda hacer al respecto Pero Pero Ya no puedo empujarla más Open Save me Cierro la puerta Por delicadeza No No te abras Bueno ya Como sea Esa es una tuerca Sí Parece una tuerca Un 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 Watermill Ok Manos en la refri ¿Puedo abrirla? ¿O tenemos que pedir McDonald's? ¡Ay! ¡Ábrete! Que no se abre la refri El día de hoy No nos alimentamos Parecía que podías huir por acá Pero Todo fue una ilusión A no ser que ¡Ey! No, tampoco Bueno Mis neuronas gamer No están activas El día de hoy Olis Venía al stream ¿Cuánto vas a hueco? Ok Parece que sí ¿Qué más acá? Una caja ¿Hay algo en esta caja? Un toy Chat Bienvenidos al stream De mirar Una refri Por Una hora Quiero abrir esto ¡Ah! ¡Lo hice! ¿Qué fue eso? ¡Wiii! ¿Se ha ido por acá? ¿Tengo que seguir por acá O ir arriba? Decisiones Decisiones ¡Ah! ¡Hola! Toma Te prendo ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Yo no tengo uno ¿Cómo estás? Voy a atravesarte O eres valiente O eres excelente Ocultando emociones O ambas cosas Debí haberme asustado Debí haberme asustado Oli Debí haberme asustado Ok Chao Debí haberme asustado Cuando se abrió La refri ¿En serio? Trápate Mmm Zapatos Justo lo que quiero Para desayunar Perfecto Es que no hay comida Eso es Espeluznante ¿Hay alguna forma De llegar ahí? Tipo Corriendo Y Salto Y ¡Wahoo! No No Esto no es Clonoa Ah ¿Me maté? Ah no Ok La maratón De Sonic Si La maratón De Sonic Si ha hecho Que grite ¿Cómo les digo? Yo grito De cosas Que no Son Spooky Hola Au Ah ¿Me mató? Ok No Acercarme a las amebas Supongo Todo fue una pesadilla No pasó nada Todo está bien Uy Ajá Bueno no puedes alcanzarme Por Ahora A ver Ahora sabemos Por qué Evolucionamos Miedo De Sonic De Sonic Pinball No Más que nada Es como que Grito De Animal Porque no sirves Para nada No entiendo Por qué Sega Te mantiene Ok ¿Podré mover esto? No veo nada Uno Ahí hay otra Ahí hay otra Y acá hay otra Hola Eh Chao Ah Sigue viniendo hacia acá Ok Tengo que hacer algo al respecto Supongo Trépate Si tan solo esto sirviera Para que no me comas Bye Ajá Con que ahí me ponen una Cuando estoy a punto de saltar Y una que me persigue Ah Me olvidé que tenía que apretar R2 Para agarrarme al borde Fantástico Brilliant Ah si Los plataformers Me ponen Más que Me ponen de mal humor Y esto es Puzzle Plataformer Thingy Así que Ah Veamos que pasa Oh wow Wow Ese está en el piso Veamos esto nuevo Y uno Dos Dije Uno Dos Tres Eso Vamos No tengo coordinación No tengo coordinación Estoy traumatizando más a este infante De lo que ya está Ay Dios Mío Ok Concentración Activar esas neuronas Gamer ¿Dónde estará que ya está en el piso? Ajá No me tomas desprevenida Jamás lo harás Ven acá Ya Upa Dije Upa El save El save save De clonoa Ahora si saltas ¿No? Uh oh No puedo leer el periódico El agua no apaga mi chero El agua no apaga mi chero Hola ¿Puedes subir? No Tiene una forma de subir Tú puedes Vamos Criatura Está haciendo ejercicios Vamos Está apretando todos los botones Y no pasa nada Fácil Lo estoy haciendo Desde Un Lado equivocado Nope ¿Querrán que vaya por acá? Sería muy raro Que quisieran Sí ¿Hay algo que estoy Missing here? ¿Estoy missing Something? Ha You want me to Amario Agárrate ¿Por qué pudiste Agarrarte hace un rato Y ahora ya no? Ok Wow Mala idea ¿En serio quieren Que haga eso? ¿En serio quieren Que haga eso? No Nos vamos a quedar Horas acá ¿Por qué ahora ya no puede subir? ¿Por qué ahora ya no haces Lo que quiero que hagas? Vamos Tutorial Puedes aparecer y Estaré muy arriba Intentaré Estando no tan arriba Caray Si tengo que tener botón Apertado Oh Dammit Ok Ok Parada Paparapara Papá No Stop it No Nah I'm stuck Si ejercitamos A la criatura Tienen que hacer músculos Supongo que crecerá Y Y podremos salir de aquí No tampoco Estoy haciéndolo mal acá Doe No Tal vez es más acá No Hay como que un hueco ahí Y ese hueco está diciéndome Tienes que ir por ahí La cosa es ¿Cómo llego? ¿Por qué esto no quema la madera? ¿Habrá algo de lo que no me había dado cuenta? ¿Un secret? ¿Puedo trepar esto? No, no puedo Siento que Estoy con la idea Pero Algo me falta Estoy fallando en algo Y ahorita mismo Alguien debe estar como diciendo Wow ¿Cómo no se puede dar cuenta De algo tan obvio? Uy No, tampoco Ah Los fotones no pueden ser mucho Si tienen ideas Pueden decirlas Pero si son como que Cómo pasar No Pero si son ideas Adelante Ayudar está prohibido Pueden dar ideas Pero no me hagan Como que ¿Cómo se dice? Backseat gaming Backseat gaming no Quiero descubrir las cosas Por mi cuenta ¿Puedo apagar esto? Voy a chaparme acá Tratando todos los botones No pasa nada Ok, no No Quiero que te agarras Desde abajo Eso No Ok Oh 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 Ok Ok Eso fue puro Ok Got you Media hora yo tratando De hacer big brain Para que sea algo Tan simple Oh Otra de esas vainas Se fue Estoy intentando Pared a pared Pero era algo Mucho más simple Que eso Era jalar la madera Wow Oh Eso me mató Ok Noted What am I Oh No me mató Puede volver a matarme Wow Wow Tengo que ver Donde voy Porque no No quiero No quiero Terminar con Una en la cara Ok Bye Hoy no les voy a dar besitos Hoy día no Otro día tal vez Empuja Empuja Ok No me persigue El ejercicio funcionó Para que pudiera Sacar ese pedazo De madera Efectivamente Espero no haberme perdido Ningún secret Ahí arriba Bueno Wow Ya lo averiguaremos Aprende esto There we go Ok Ah Pensé que había Una pared Ay no Fuera Fuera Fuchi 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 Largo Que no volverá A buscar secrets El juego no quiere Que explore Quiere que siga Un camino predeterminado Ah Hola Ok Vamos lento Porque no quiero caerme Estoy yendo lento Porque no Ok Ok No 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 tan al borde Un poquito No tanto Sé que tienes miedo Pero es Es Vas a entender Por qué lo hago Que no necesito esto Impulso Eso Arriba De algo De qué tan arriba Estamos hablando Porque estamos arriba Si has algo Para lo cual pueda regresar Bacán Bueno Hay luz ahora Así que puedo ver Supongo Ah Nevermind Tengo que apurarme Ok Corre Rayos Yo voy a saltar Todo eso No salté Porque pensé Que no lo hacía Pero Hold on Me imaginaba Porque no había Una mecánica Para correr Ok ¿Listos? Va Corre 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 Me morí No fui lo suficientemente rápido Oh rayos No Take 2 Creo que le rompí el pie Corre Ahora sí Que ahora salió mal antes Ah Voy a traer esas vainas Ven Ven I wanna be your friend ¿Hay algo antes? ¿Y que ya no puedo volver? Ok Así puedo No No, no hay nada Sí tengo que ir por ahí Au Ok Muchas personas necesitan pies Algo va a aparecer aquí Ah Quiero encontrarle una metáfora Pero no la encuentro Una metáfora Que se dice Una explicación Pero Siento que estoy muy rap Estoy He empezado recién Hace media hora Y siento que no tengo Suficiente información Como para decir Ah Creo que este juego Trata de Estoy solamente metida En la atmósfera ¿Puedo prepararme esto? No Por el momento Siento que es un niño Niña Niñex Infante Que Que se siente atrapado En su propio mundo Si se dan cuenta Todo es de acero Y no puede salir Tiene una mala situación familiar Uno de sus padres Hizo lo innombrable Y hasta ahora Ese es todo el contexto Que tengo Tengo una casa Para nada cuidada Donde casi no la alimentan O esa es mi impresión Y hay mucho papel Y hay muchos baños Acá hay muchos baños Será una familia grande No puede salir No puedo hacer mucho con eso No puedo hacer mucho con eso todavía Déjame explorar Déjame explorar Ok Vamos a llevar esta caja No Jala Eso es Ya Ahora solo empújala Y toma Ahí está Listo Sube Ahora Salta École Oh Es Time Time Base Ok Corre Ok Perfecto Esos ojos de nuevo Te caen mal Vamos a saltar Más allá Illuminati Poder usar esto Now I'm just gonna Noom Wee ¿Quieren caer por acá? ¿Quieren caer por acá? No te caigas No ¿Qué pasa acá de nuevo? ¿Pero para qué querría volver acá? No hay ningún secret Es como si lo hubieran tenido privado Hasta ir al baño Por el hecho de que hay una corriente eléctrica Acá hay muchas manos Huellas Lo siento Creo que analizando mucho esto Ah, ups Ups, ups Más cigarros Pelota Oh Hmm ¿Puedo abrir todos los cajones? Looky here ¿Puedo abrir los cajones? Pensé que iban a ser Todo iba a ser inanimado No sé cómo explicarlo Ok, no puedo abrir ese cajón Dove Ese tampoco ¿Puedo abrir ese nomás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No puedo subir más Ok Juguete Ay, ups Lo siento No No Rompí el tren No, lo siento Ay, no Ay, Dios Destruyó todo lo que toco Ya, ya Detente Ups Lo siento Wiii A mí me gustaba jugar en esas cosas cuando iba al parque Lástima que ya no las hagan ¿Por qué asumes que habían pasajeros en ese tren? Ok, acá hay otra cosa eléctrica Wait Ya sé qué quieren que haga Ah, cuando corro Curo la luz Ok, ya Ok, ya sé qué quieren que haga Boy, isn't this fun Creo que ya mudí todos los obstáculos del sitio O posibles obstáculos Ok, vamos I got you I got you Por eso se quieren que regrese Salta Ustedes son más crueles que yo, chat Creando Pasajeros imaginarios Ok, vamos Corre Rápido, rápido No time to lose Ok Ok Huh Hmm Esto no luce muy amigable Porque este es el único que tiene juguetes ¿Significará algo? Como dije, parece ser una familia grande Uh oh, me vio Ah, no existo, no existo No existo No me ves Wow Vigila los babos No hay mucho que pueda hacer sobre eso Parecen fetos muertos Eso, no No es No es No es para nada wholesome Wow Pensé que me tenía No joke Prende esa lámpara ¿Dónde está el hombro con su mirada? ¿O no? Es I Debe un hueco Podría ir a ese hueco Sin caer hacia mi muerte Uy, au Bueno Cautivas miradas No despegarán Sus ojos Etila Talentosa Idol Que jamás Volver Iluminar Una estrella Que entre mortales Vivió Son las secuestras de Al mundo Diciendo frases Como te amo Junto a tu sonrisa Por más que esos ojos O palabras sean mentiras De eso está compuesta Ay Ok ¿Cómo llego acá arriba? Quiero Quiero ir a esa jaulita Quiero ir donde está Ese bicho No sé cómo llego sin morir ¿De qué conviene eso? ¿De Oshinoko? Ajá El de los Oshinokos No, 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 no No hagas eso Niño estúpido Lo siento Asumí tu identidad Deidem Es que si 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 lo desea Puede volar Solo tiene que confiar Mucho en mi Y seguir Puede Contar conmigo Le doy todo mi apoyo Lo único que sé Que quiero es Llegar a donde Este ese bicho De la ranara Ven, vamos ¿Cómo llego a ti? Estás ahí todo solito No hay nada que pueda jalar ¿Puedo jalar esto? No lo creo Oh, me puede ver Dame No puedo No puedo sujetarme De ningún otro Tampoco Puedo Moverme para allá Pensé que podría entrar En esa jaula Pero Fácil si me dejo Caer Podría llegar No, 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 no No hagas eso Bueno Vamos a estar aquí Un rato ¿Cómo suena el? El esto No creo que haya una tercera Esa creo que ella es la quinta Pensé que me tenía No creo que haya algo Que pueda llevar de ahí Ah Ahora sí Decí estreparte ¿No? Ok Es que no puedo hacer mucho Ese sí Pero no tiene piso Ok Ok Ajá Había un camino secreto I knew it I knew it Ok Ah, se asustó Lo siento I just want to be your friend Ten Toma Mejor Calientito ¿Sí? Eso es, baila Son muy parecidos a mi hora Que lo pienso Nos ponemos de perfil Hacemos iguales ¿Tú también estás perdido En el mundo como yo? Ahí no podía saltar No puedo saltar acá Está atrapado como en un Estudio O algo así ¿Varían alguna forma De regresar rápido? ¿No? Ya tengo que hacer tono Au Ok, vamos O sea, no creo hacer esto Como que en una sentada Tipo portal Pero este Porque esto De manera normal Son cinco horas y media Pero ustedes me conocen Yo Yo me voy a tomar mi tiempo Abre Abre Ábrete No Ok ¿Quieren que vaya por acá? Lo haré por acá Arriba primero También hay algo Oh Hola ¿Su familia sabe en un culto? No puedo saltar acá Esto lo que hace es Armas lore Más que Cierra fuego Ok Esto es completamente opcional No sé Yo diría que alguien derramó Intestinos No sé Ok ¿Dónde estamos ahora? Ah Hello there Es un orfanato Entonces El bebé gigante Está ahí Ahí se fue O tal vez no Bye Bye Vino de acá Ah Esos bebés Están hechos Del mismo material Que la Que las cosas Que me quiere comer Creo Parece Tienen toda la misma apariencia Tienen esa apariencia Me parece No puedo trepar ¿Puedo treparme encima de esto? No Terminó ¿Puedo treparme con la jaula? Sí, sí puedo All right Bueno, eso fue Unsettling No hay mucho No podemos hacer Un chat Ok La hice una Fantástico Este juego tiene muchas capas Y no sé Cómo sentirme al respecto Siento que si iba rápido Me iba a caer Ya aprendí De cuando terminé En ese sitio Todo lleno de Sanguijuelas Como se llamen Este juego es una cebolla Este juego es un ogro Ay no Tiene hambre ¿Estás bien? ¿Estás bien? No se siente bien Tiene hambre ¿Cómo te alimento? ¿Mata una rata? Su respiración No Ok ya Vamos Espero que no falte mucho Este juego pues Oh No Bueno Aguanta Me está dando pena No Ahí te llegamos Esto parece ser Una cafetería No estoy caminando Más lento Ahí no da más ¿Me vas a dar comida? ¿Me estás ofreciendo comida? Gracias Cógelo Cógelo Cómelo 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 Gracias Como decimos Como decimos en el mundo De Jantaro Thank you Falta un jamjas aquí Oh Newces Are bad Todo el mundo se suicida aquí ¿O qué? El hecho de que esto De que esto es movible Lo único que vas a pensar En Seiko Hazle un Takyu No Sería muy cruel Un Gopi Sería mucho más cruel Que un Takyu Hay algo más Que puedo hacer acá No sé Siento que acá puedo hacer algo Pero que no lo estoy haciendo Nope Ahí vamos 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 Las duchas Ok Fantástico Ese sonido No suena muy amigable Ah Las puedo empujar ¿Pero para qué querría empujarlas? ¿Algo me va a atacar? ¿Y tengo que empujarlas a casa? Cuchiquio ¿Cómo así? Ok Ese está eléctrico de nuevo Fantástico ¿Pero de dónde viene? Tengo que llegar ahí arriba Ok 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 Ahora sí quieren que a mí ¡Nyum! Ok ¿Hay algo? ¿Puedo abrir esto? No Oh dear Ok ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Quieres acerco un poco más? Que la gravedad Ese de nuestro favor Y salta Eso Ya ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Puedo treparme acá? Parece ¿Por qué puedo seguir subiendo? ¿Por qué puedo seguir subiendo? A ver De cuanto más arriba me lance Más posibilidades hay de morir Así que no Oh Eso me da vértigo Opa Ok ¿Puedo mover esto? Ok Au Pensé que podía mover la escalera Pero aparentemente no Ay Dios Quieren que No me gusta esto Es mi elevator ¿Verdad? ¿Qué pasa si no vamos al otro lado? Adiós Adiós ¿Qué chocón esto? Wow Ok Tengo que sujetar de algo Ok Ok Siento que el primer puzzle Me causó más problemas Que Los demás Hasta ahorita No voy a cantar Victoria Ok ¿Puedo abrir eso? Está atorado ¿Y tú? Ok 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 Este sí lo puedo abrir Creo que este sí Es un nuevo orfanato Vamos Cérvate No se abre ¿Tú te abres? Ok Ok De nuevo más cigarros No hay A esta vez no hay contador Literal Se fue la luz Me pregunto ¿Valdrá la pena regresar al otro lado? Pero no tengo cómo Porque si no hay luz No funciona No funciona esto No tiene que haber una forma En la cual pueda volver a bajar Me imagino Au Me imagino ¿Aquí? No Nada más que el abismo Se queda en Shin Impact Quieren que empuje eso Pero voy a prender esto primero ¿Necesitas ayuda? Te rescato Espérate Ahí estás Adiós Bye Eres libre Me hago sed Listo Empuja esto Empuja Empuja Ah Lindo detalle El juego Encantador Oh Crap Agárrate 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 No se agarró Ah Bueno Fue un buen medio de transporte Supongo ¿Pero esto significa que tengo que verlo El bebé gigante de nuevo? Ah Ah, hola Sabían Sabía de que este sitio No era de fiar Sonaba extraño Sabía que estos Que estos amigos Iban a volver Ok ¿Ahora qué es esto? ¿Puedo treparme? Todo tiene apariencia que me puedo trepar Pero no estoy segura ¡Ah! ¡Ahí hay un amigo! ¿Puedo salvarlo? ¡Hay varios! Todos Todos están encerrados No, 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 no ¿Puedo hacer algo al respecto? Arriba es solamente neblina Parece que no Oh, dear Otro ojo Se mueve más lento Ok Conveniente Muy conveniente Pero quédate acá Por mientras Ok, sigue eso que se mueve Puedo verlo allá Ok Ah, rayos Ah, me vuelve un Ah Lucky here ¿Con qué eso es lo que pasa? Me vuelvo un esto de madera Como los demás Ah Ok Interesante Tengo que ir más rápido La luz ¿La luz me hace daño? En general Ok Acá soy Vamos, Tacho Somos tú y yo Contra el mundo Ah, rayos No debí haber dejado de correr Ok 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 Rayos Que pensé que si se... Oh, oh Oh, oh Cool Ok Puedo sobrevivir Oh, dear Corre, 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 corre Rápido, te vas a caer, rápido Oh, wow ¿Cómo sobreviví? Eso no lo sé, pero first try, gamers Salgan, corran, 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 corran No sé qué está pasando Pero es un buen momento para hidratarse Espero que ustedes también estén bien hidratados, chat Top tier gaming 10 mejores momentos de mi gaming career Ok, este es nuevo Ok Ok, gracias por jugar el demo de Little Nightmares Ahora empieza el juego de verdad ¿Voy por allá o sigo subiendo esas escaleras? Dilemas, dilemas, dilemas Todo lo demás parece cerrado Au Au Ok No puedo Grab it Can't grab it Can't grab it Si puedo Pero no hace nada Ok Ok, otra cosa Otro cuarto con un ojo O sea O sea, tengo que ir por la otra puerta o esta O sea, tengo que ir por la otra puerta o esta O sea, tengo que ir por la otra puerta o esta Eh, interrumpí su fiesta, lo siento ¿Dónde fueron? Hola Amhaha Oh Ok ¿Ya he comido o no he comido? Todavía no he comido O sea, todavía no he cenado todos son iguales son gnomos raros puedo treparme por acá? puedo treparme por acá? ajá oh ok um nice pants bro él no me deja ver fantástico fuck esta era mi primera alternativa pero creí que estaba rebuscando mucho au y esta es mi tercera alternativa au muete de ahí ok cante oh que le pasó a la cámara rayos no rayos ok 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 ya ahora si funcionó ahora si me salió no me sirve mucho hasta acá ah got them keys ok ouchy han intentado mover eso todavía me enfoqué más en la llave que otra cosa no 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 pues no 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 ok si puedo hacer eso ok dios dios mio eres más débil que yo es lo que estoy haciendo ahora si siento que estoy avanzando demasiado y no tengo como salir ay nunca supe que hacía la otra cosa rayos no no uno de estos monkey quiero salir quiero volver al otro lado que hacía esa cosa ah rayos muchos zapatos es un monkey hay otro botón que hay muchos zapatos que habrá pasado en ese otro lugar en el cual no pude hacer nada porque dije ah voy a cerrar la llave y de ahí este supongo que será un secret y regresaré no aparentemente no eso desaplasta al mono no voy a bajarlo eh si que eso debe ser bueno ven monos vamos oh no tiene hambre de nuevo ¿quieres que me coma una rata? eh no no me has usado chat me has usado mira la lámpara niño no 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 me he asustado el chat es testigo o sea no no está creepy lo que está es como que suspenso yo trae postura y me estiro gracias gracias ay 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 no alimentate mientras yo me estiro su metabolismo es tan malo como el mío oh no the cake was aligned la carne was aligned esta vez para empezar ni siquiera si este juego tiene múltiples finales ni siquiera sé lo que estoy haciendo porque estoy yendo completamente ciegas oh no despiértate rápido wake up eso es pum eso llegué justo para ese momento el estrés oh acá hay mucho estrés no sé yo lo he jugado antes lo guí yo no nunca mi estrés es oh dios me he salteado algo importante ok voy a salvar a todos los demás pero no puedo no puedo llegar acá arriba ok hay una puerta can I open it puedo cruzar por acá otra lámpara puedo llevarla conmigo ah si puedo oh he vuelto acá ok pero es que me sirve que haya vuelto acá ahora no puedo llevarme mi lámpara compañera ok quédate ahí ya vuelvo ok esto es cruel en vez de ayudarlo lo estoy utilizando para mi propio beneficio no existe la moralidad ok vamos ok quieres que sea más cruel ok esto no es guaju esto no es guajutástico en absoluto tutorial estoy haciéndolo no te das cuenta quiero coger todo el impulso que pueda uy corre ok vámonos vámonos momento de es que estamos en el estado de los Shinosaki de los Sonosaki quiero decir cuéntame a ver los Shinosaki te me encuentro hola hola qué estás haciendo qué estás haciendo qué estás haciendo los estás envolviendo qué estás haciendo mami find them estás haciendo uno como tú me estoy comiendo me estoy comiendo a esos seres enter por ejemplo antes de ir te oído no es tnt ¡Corre! ¡Corre! Al rato recién vi como que el hueco a donde tenía que ir Lo hizo más rápido lo que pensé que parte ¿Hiburashi reference? ¡Yes! ¡It's a time! ¡It's a time! ¡It's a pizza time! ¡Run! 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 ¡Oh, boy! Ok, ven acá Tú deberías ir aquí Mi intuición me lo dice Luis, ¿qué parte hice más rápido que tú? Me intriga ¡Ey, zapatos! Hay más zapatos El balanceo es el tutorial peor hecho del juego que la mecánica te lo explica luego de hacerlo Yo siempre es como que ¡Ah, ok! Creo que me tengo que balancear Y cuando lo estoy haciendo Y cuando lo estoy haciendo El juego como que Usa esto para balancearte Y yo, ya lo estoy haciendo Han habido ya varias partes en las que el juego me dice Hace esto y yo, lo estoy haciendo juego Oh, no, me escucho ¡Run! ¡Run! ¡Go! 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 ¡Au! Ok ¿Qué otra cosa fue? ¿Qué otra cosa fue? Fue lo de la llave Que estaba lanzándola pero no agarraba suficiente impulso Y el juego Usa X para lanzar el objeto Y yo, ya lo estoy haciendo juego Que no me salga bien, es otra cosa Nunca dije que lo jugué Ah, bueno, ok Lo siento, asumo Perdóname por asumir Soy del gameplay Ok Yo esto nunca he visto nada porque he querido jugarlo yo En algún momento de mi vida Y ahora puedo, entonces ¿Por qué no? Vamos Vamos Arrachate ¿Que nunca había un gameplay completo? Bueno Ahora tienes una excusa Yo lo estoy jugando Eugh Bueno Bueno Sean bienvenidos a este tour de fábrica de zapatos Vamos a llevarnos Un zapato complementario, por favor Hay muchos zapatos acá de los cuales elegir Oh, oh Rápido, trépate Parece que hay un monstruo entre nosotros ¡Pero la historia entera así! Oh, boy Bueno, esto va a ser divertido Ok, ¿Dónde está el siguiente? ¡Ey! El siguiente está bien lejos Fantástico ¡Corre! Vamos ¡Vamos! 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 Abraza un zapato, muestra que te importa Ok Ok, can't go back, I guess Abraza un zapato ¿Sabes qué? Me voy a, me voy a abstener Te comentar sobre ese dad joke que acabas de hacer Miren, acá hay muchas ratas colgadas Tenemos a Don Comedia esta noche en el chat Oh, hola Oh, oh, escondete acá, escondete acá, rápido, escondete acá Para eso era la cajita Elf in the shelf, peluche en el estuche No había escuchado la de peluche en el estuche Pero, elf in the shelf, ese sí Oh, no Oh, no 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 Ay, no Se sacrificaron por mí porque lo salvé Ok Ahí llevo mi latita Es mi companion cube Es mi companion cube Sorta Bueno A ver, muslus Ok Ah, acá hay otro monkey Ven acá Ven acá, por frente Por favor, no hagas ruido Oh No quería que hagas ruido Cállate, cállate, cállate 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 Tienen que mueva esto, pero ¿Para dónde y para qué? Lámpara Ahí arriba me parece haber un hueco, pero no, no soy muy segura Puede estar alucinada Esa puerta no tiene ese hueco Creo que es el otro Ok, vamos Empuja, vamos, empuja Esos monos merecen morir Son Son creepy AF Míralo ¿No sientes que te quiere asesinar? No puedo treparme, due Oh Ah, ok Eso querían que haga Jamás se me hubiera ocurrido Ok Ok, puedo subir por ahí, o puedo no subir Ok Me están dando muchas opciones Y no sé cuál seguir ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo juguetes ¿Soy un juguete? ¿Qué estás haciendo con esa cuchara? ¿Por qué me miras? ¿Qué te pasa? Ahora se va al otro lado Ok Ok, no puedo explorar mucho acá No hay nada No hay nada acá atrás ¿Es alguna de estas muñecas? Venga, ven conmigo Vamos Vas a ser mi amiga ¿Ahora qué haces ahí? ¿Puedo engañarte con un sonido? Ah ¿Podía hacer eso con las otras? ¡Ja! No lo sabía, ¿quién te hubiera imaginado? Pero parece que el sonido no lo alerta Ok Y me he topado con varias Pero se me han caído, no las he roto Vamos a asegurarnos que esté en el otro lado Tengo que asegurarnos Ok, ya ¿Puedo escuchar los latidos del corazón de...? Wait, ¿volviste tan rápido? ¿Cuál es tu problema? ¿Que te olvidaste? Ah, F el final verdadero ¿Qué? ¿Hice algo que no debía hacer? Porque rompí algo que no debía romper Fue un error ¿Puedo reiniciar? ¿Es broma? ¿Es broma? ¿O es en serio? ¿Es broma o es en serio? Como que nada Como que nada Como que nada Oh dios, no me vio ¡Wiii! Ya no me ves ¿Si pero no? ¿Como que... como que si pero no? ¿Cuál es mi checkpoint? No ¿Cuál es mi checkpoint? ¿Cuál es mi checkpoint? Estoy viendo esto completamente blind Si no me hubieras dicho eso del final Ahora ya no voy a estar con la ansiedad de Oh no Fallé Se me cayó Se me cayó No fue intencional Se me cayó ¿Solo son coleccionables? Puede verme si estoy como que Aquí Ok, haz esto Tengo una idea, haz esto Me atoré Let's platinum this game, gamer Creo que solamente son 22 achievements en Steam Que no sé cuáles tengo para empezar Ahorita lo que estoy tratando de hacerle platinum Es este Que dudo conseguirle Es a los Cyber Sloth A los Demon Story Estoy terminando recién Hacker's Memory Después de muchos años Ven acá mono Hey I got you Ah, corre ¿En serio no me ve? ¿En serio no me ve? No me ve Sabe que estoy por ahí Pero no me ve Oh, me vio Ok Te tomaste tu tiempo, man Sí, muy buenos juegos Muy buenos juegos Entonces no sé a dónde tengo que ir O sea Sé que es ciego Pero No confío en la gente ciega En Spooky Games Aquí tenemos a dos monos Para distraerlo Pero No he explorado el otro lado Cualquier cosa es un trigger de sonido Así que tengo que tener mucho cuidado Upsi También tiene un buen sentido El olfato Ok, hay una puerta Creo que tengo que ir por ahí Oído y tacto Sí, sí, sí Bueno, y también sentido El olfato, me imagino ¿Puedo coger eso? ¿Por qué se mueve esa bolsa? No puedo abrir esa puerta No veo nada ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No podía ver la puerta Silencio, Luis Me imagino que tengo que ir a este otro lado Pero ¿Cómo abro la puerta? Ah, ok Yo estaba yendo por Day Them Ok Gracias por la aclaración Creo que tengo una idea A ver si funciona El olfato Ok Ha, ha Gotcha I gotcha He he No Tengo que hacer más rápido Ok, corre Bueno Bueno Ni tanto corre Los sonidos de acá abajo No lo No se reconoce Doe Ah En Steam O en Play Solo hay varios No se reconoce No se reconoce Si tengo logros Porque no los tengo activados Para que salgan en la pantalla Ok Bye Bye Necesito que estés Que este mono Creo que hay diferentes Sobre hay uno como que Hazlo sin que te escuche Hazlo sin usar Algo De sonido Ya sé que tengo que hacer Pero estoy confundiéndome Con los botones Momento yo Si voy así Lentito Hago ruido No, no hago ruido Pensé que sí Ha sido ruido Ok Rayos Salta Me olvidé Con qué Coger las cosas Me olvidé Con qué botón Cogía las cosas R2 Bonita sea Acá solamente hay como que Veintitantos Creo que en Steam ¿Cómo me puedo olvidar De lo más básico Que el juego Me estaba diciendo Oye imbécil Se hace de esta manera Definitivamente no eres gamer Si te olvidas Cómo funcionan los botones En un momento En el cual hay mucha tensión Stop it Stop it Stop it Ok Stop it Ok No ¿Por qué Saltaba detrás Hacia atrás ¿Por qué no saltabas Hacia arriba? I'm so confused Si permiten que me trepe Ahí de hacer por algo Pero parece que no No era un detente Y no puedo ver Lo que hay ahí No sé Que pueda abrir la puerta Pero lo dudo Aparte que no escucha esto Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo abro esto? Ilumíname juego Ilumíname No veo nada ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias. Sí, gaming for real, for real, for real. Gotcha. Ok, chat, se alguien tiene una idea. Estoy dispuesta a escuchar. No sé qué hacer aquí. Estoy segura que la respuesta está en mi cara. Ok, se va para allá. Ahí puede haber algo. Estuve ahí en los cajones de la derecha, pero no podía subir más. Voy a usar el código Konami. Up, up, down. Y lo otro que se me ocurre son estos cajones. Estos de acá. Que traté de subir, pero fracasé. Probablemente porque me olvidé cómo funcionaban los botones. Ven acá, monito. Ven acá. Tú y yo vamos a hacer historia ahora mismo. ¿Me estás escuchando? No. There we go. ¡Oh! Ok, eso me tomó de sorpresa. ¡Oh! Ok, ya sabemos qué hacer. O sea... Al inicio... Al inicio... Estaba bien mi idea. Pero como fracasé... Me rendí. Y traté de hacer la otra. Y tampoco funcionó. Pero al inicio estaba bien, aparentemente. Porque al inicio fue el primer sitio donde fui. Estaba como que... Sí, me siento confiada. Creo que sí puedo hacer... Creo que sí lo logro. Tengo que hacer más rápido nomás. Vete. Corre. Casi, me siento confiado. No. No es un momento gamer. OU. Quería que subas, no que... te juraras Mario. Creo que ese es Oh, whoops Creo que ese es el lugar en el que más me ha atorado Ahorita Y no por el hecho de no saber qué hacer Es por el hecho de que estoy haciendo las cosas mal Podría usar este mono también Pero en qué ventana de tiempo ¿Puedes irte, por favor? Cuanto más cerca estés, bien mejor, por la verdad ¡Pen! Ah, rayos Rayos Me tropecé con el mono Sí, el segundo mono está para que me tropiece La primera vez como que lo hice bien Sin tropezarme Pero la mano me tomó desapercibida Fue como que Ajá, estoy a salvo Ajá, no Joinc Oh, come on, man Solo andas y al otro lado, por favor 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 Ven acá Ya ¿Para qué me ve? No, no me ve Ok Oh, hay otro mono ahí Ya lo vi Malito Otro simio ahí Mejor sería Hacerme esos dos de alguna forma Andas y al otro lado, por favor Y a Tendrá mucho cuidado Hay otro mono Ah, rayos Me demoré mucho Fui con mucho cuidado Demasiado, tal vez Tal vez lo puedo usar a mi ventaja, pero Upsi Ok, wake up We have some gaming to do ¿Cómo puedo llegar antes y ahora yo no puedo? No entiendo Tengo que tirar lo más lejos posible Cuanto más lejos lo tire, mejor Ah, el tiro a los monos Gracias O es el juego que dijo Ok, eres tan inútil que los voy a tener que tirar por ti No, stop doing that Oh, eso fue estúpido Creo que el juego tiró el mono a propósito Como que para decirme este Ok, ¿sabes qué? Te estás tomando mucho tiempo Voy a hacerte las cosas fáciles Se está tan cerca De nuevo Eh, whoopsie Sorry No estoy No estoy Oh dear Por esquivar al otro mono Rhythm Heaven No O sea Yo me quedé en el Rhythm Heaven de DS Nunca jugué el de 3DS Pero Rhythm Heaven de 3DS Era Lo pasaba cada rato Me encanta Rhythm Heaven Deberían sacar uno para Switch God's freaking damage Aunque sea un portal No me interesa Quiero un Rhythm Heaven No, el mono ahora es en su sitio de nuevo Ah, pero esta vez no sonó Come on Me demoro Mucho No Don't do that Oh God damn it ¿Cuánto llevo acá? 20 minutos Ve ahora Ve ahora En algún momento me iba a tener que atorar Ve Puedo pasar esa posibilidad Sí Oh Ok No Te confié Salud Madre Espero que no hayan escuchado eso Los asombros de mi mamá Son Súper fuertes Ahí le hago saber Gracias Qué caray Ok, ya Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Ah, lo hice Ah, se fue al otro lado Oh no Come on Puedes entrar Gracias Oh dear Ok First try gamers Ah, Dios mío Wee Let's go Au ¿Qué está haciendo este? Que hay mucha madera Y no debo tocar la madera A ver si no sabe dónde estoy Um Ok ¿Sabes qué? Corre No tengo tiempo para eso Wow This is going to be a chase him Yes Estoy ¿Cruzaste? Wow Clipió el reloj Clipió el reloj Me toreé Lo siento Algo acá interesante Mínimo No Nada Ok Clipió el reloj No puede ser Gran manera de hacerle saber al mundo que aquí estoy ¿Es este mi momento de correr? Oh Lo era Ok Sí Creo que ese era mi momento Se corre ¿Cómo puedes verme ahí, man? ¿Cómo? ¿Cómo puedes verme? No, chaval Todos esos Todos esos Todos esos Todos esos intentos Son este Son Son pesadillas Son Son Pequeñas pesadillas Son Pequeñas pesadillas Obvio Todos fueron pesadillas de mis intentos fallidos Eh, se cayó un zapato Ese reloj debería protegerme No exponerme Sabes cuando tengo que correr, pero... Hola, Feli Me tomo muy desapercibida Ok Oh, caracho Señor Ok Era así de simple Ok Ya veo que quieren que haga Te amo, juego No, no, no 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 Ok Persecución No Ya lo había logrado No, tengo que hacerlo de nuevo No puede ser Me olvidé que puedo saltar Dame Simplemente tengo que correr Cuando suenen los relojes Bienvenidos, bienvenidos a el stream Bienvenidos Suerte con el casting Me imagino que no deben haber muchos todavía Porque han dado deadline hasta mañana Como lanzar bien Ahí vamos Atravesó su Wow Wow Eso fue ridículo Cedar Con calma Se clipea con todo Quedate acá Por favor Que sea una buena distancia No voy a esperar Que vuelva a sonar el reloj Run Run Ok Am I safe? ¿Por qué esos libros no se caen? ¿Por qué esos libros no se caen? Ese piano no me gusta No me agrada No me agrada ese piano Está tratando de llegar Ahora sí Ahora sí se caen los libros ¿No? Ahora sí funciona la Oh La gravedad ¿Puedes dejarme en paz? Por favor ¿Puedo coger un libro y distraerte? Eh, no Tengo que poner algo ahí Ah Ok No me gusta cómo se mueve la cámara Pero me está apuntando Que tengo que subir por acá Ahí hay otro mono Ok Hay una vela No puedo iluminarla No puedo iluminarla todavía Voy a empujar estas cosas No puedo engañarlo Está buscando ahí Pero no No estoy ahí Te engañé Dice creer que estoy al otro lado Ajá No te voy a hacer que se creer ¿Cómo te hago creer que estoy? Vamos a mover las cosas Oh Oh No, 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 no. Abraza el zapato porque me consuela. Ja, ja, ja. Please, ¿no? ¿Por qué tienes brazos tan largos, bro? No pude prender esa vela, pero ¿Por qué no escuchas todo lo que pasa acá? ¿Puedo prender esto? Prende la tele Prende la tele ¿Puedo prender la tele? Tiene un botón Si lo hago bien, algo me dice que sí puedo Coge esto ¿Vas a venir? ¿Puedo prender la tele? ¿EEE ¿Por qué se me muera tanto la apagar la tele? Ya me detecto, doy Corre Rápido, rápido Salta Me olvidé que tenía que correr Oh, se woke up Yeah, tenemos esto de nuevo Cógelo, cógelo Es un problema mi cocina, ¿no? Es un montón Y como no me caes, no me digas, no me digas, no me digas No debí haberme adelantado de esa manera Rápido, ponlo Y ahora solo quédate ahí, quédate escondido ¡Jump! 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 ¡Jug! ¡Jump! 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 No, 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 no te vayas. Ya. Siento que hemos avanzado un montón considerando lo que me ha demorado y recién vamos a ir a la hora normal, así que en un ratito ya termino que terminar el stream. Pero quiero terminarlo en un punto en el cual sepa que puedo regresar y no quedarme en medio de la nada. Ok, vamos. Tipo en algún punto de quiebre como en el anterior. Wow, que lo dudo. Mi reacción no es... Ah, es como que... Oh, wow. Realmente me odia. Hello, Dermister. ¿Quieren que salte? Ok. Just yeet. Hola, rata. Hola. No me da ni tiempo para examinar mis alrededores. Ya, corre. Solo corre. Solo corre. Me atoré. En serio juraba que podía. Como que creo que me toca agachar. Run. Run. What am I supposed to do here? Jalarla. No, 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 no. Quiero... Creo que quieren que jale a esto para aplastarle los brazos. ¿O no? No sé qué quiere que haga el juego. No hay donde más treparme. Maybe. No hay donde más. Ah. ¿O simplemente espero a que eso se rompa? Porque lo único que puedo hacer es como que Esquivar sus brazos de alguna forma Pero La otra cosa que se me ocurre es Ir por ahí arriba Pero ¿Cómo? Estoy tan confuso Es lo que estoy tratando de hacer, pero... Es aprenderme esos patrones Suelta, 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 suelta Sí, esto tampoco te enseñan en Genshin Oh, lo hice Algo hice No puedo coger ese palo, no es De hecho, sí Ah, ok Te felicito No me gusta el sonido que hace cuando me coge Ok, ok Ok ¿Por qué el sonido de suelta? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo uno, no puedo coger esto Pero tengo uno Pero tengo que ir por el otro palo, del otro lado Ok Jump Oh, no Architect No, almost Podía Su mano se mueve todavía Eh, f'you Largo Ah, rayos Oh, come on. Por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi peor enemigo, quite in need. Nothing's popping, gamers. Esto es muy vergonzoso. Ahí está. Ahí está. Sí. Ok, chat. Creo que este ya es un buen punto de quiebre. Y estoy dentro de mis horas, así que... Creo que esto se graba automáticamente, así que lo vamos a dejar ahí. Audiencia de YouTube, espero que hayan disfrutado esta primera parte de Little Nightmares. Igualmente. Ahora juega Celeste. Actualmente tengo Celeste. Pero todavía no lo juego. Siento que eso no es algo que podría streamear. Siento que eso es algo que tengo que jugar por mi cuenta. Si no, me voy a poner de muy mal humor. Pero bueno, audiencia de YouTube. Sí, vamos a esperar a que cargue y ahí lo vamos a dejar. All righty. Y bueno. De nuevo, audiencia de YouTube. Eso es todo. Espero les haya gustado. Como les digo, esta... God damn it. Esta primera parte de Little Nightmares. Así que eso es todo. Se me cuidan. Y... Bye, 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 bye.